Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y miren qué hermoso POV retro clásico les tengo el día de hoy. Se trata de un espectacular Subaru GLF 1800 del año 79. Este de hecho es un modelo que forma parte de la colección de autos clásicos de la marca Subaru en Chile y que hoy día tuve la oportunidad de poder manejar de manera cortita así que dije no voy a perder la oportunidad de hacer este POV. Este es un modelo que sin duda representa un ícono en la historia de la marca Subaru ya que fue el primer vehículo con tracción en las cuatro ruedas, un vehículo como pueden ver con una carrocería Station Wagon. Es un vehículo bastante compacto pero que sin duda entrega unas prestaciones que le permitían ser casi un 4x4 un Jeep gracias a su liviano peso, a su potente motor 1800 de 82 caballos en este caso una carrocería bien liviana sin duda pesa menos de una tonelada pero gracias a su tracción en las cuatro ruedas podía ser un excelente aliado para ir a la montaña andar por la nieve, andar por caminos malos. Inclusive este modelo fue el antecesor del Leone por lo tanto este modelo después en el año 92 se convirtió en el vehículo elegido por la tierra en que vivimos un programa que probablemente no todos recuerdan pero que era un programa que permitía conocer Chile lo que quizás podría ser un equivalente a lugares que hablan pero obviamente del año 80 y que era un poco más difícil para las personas de nuestro país poder viajar y conocer distintos lugares. En esta época ya tenía por supuesto su logo tradicional con la congregación de estrella de ahí viene el nombre Fuji Heavy Industries de ahí nació un poco Subaru tenía estas emblemáticas llantas fíjense muy bonitas de fierro color blanco y bueno más encima su carrocería Station Wagon permitía que fuera un modelo muy práctico aquí tenemos bueno el interior que en este caso está restaurado y conservado en su estado natural muy muy bonito pero también tenemos talerón bien emblemático y como pueden ver además es un vehículo con una buena altura libre al suelo así que bastaba un poquitito de ganas y permitía llegar a los lugares más especiales en la época y que por supuesto para acceder a un vehículo coro por cuatro había que subirse quizás a una camioneta o a un Jeep por supuesto también de mucho mayor valor y tamaño así que este auto fue como un evangelizador de la tracción de las coro ruedas bueno vamos a darle una vueltecita ahí ven como parte al tiro aquí tenemos de nuevo este volante bien clásico con unos espacios aquí ergonómicos un velocímetro mayor de combustible temperatura de refrigerante y por supuesto las luces intermitente la verdad que tiene un equipamiento bien completo incluso tiene aire acondicionado imagínense que maravilla radio AM así que aquí podemos escuchar miren podemos escuchar hasta no sé parece que fuera rayos de la época maravilloso bueno tiene bueno una caja manual de cuatro velocidades tiene acá el hazard tiene varios detalles aquí tiene el limpiabilizas trasero o sea es un auto que era muy completo para la época incluso bueno cenicero recordemos que en los años 80 70 todo el mundo fumaba en los autos tenemos la lucecita bueno este auto más está absolutamente conservado como tiene que ser así que vamos a dar una vueltecita y les voy a ir contando un poco más de este modelo como les decía este fue un auto que en la época se convirtió como en un evangelizador y que permitía viajar a toda la familia ir a lugares que antiguamente era imposible acceder si no era en una camioneta o en un 4x4 más grande y Subaru logró acercar este concepto de la tracción en las cuatro ruedas en vehículos de pasajeros este fue el primer vehículo 4x4 de la marca en el año 77 imagínense y de hecho cuando se estrenó este modelo era el auto oficial de varios equipos de esquí en Europa en donde obviamente para acceder a zonas con nieve era absolutamente imprescindible contar con tracción en las cuatro ruedas y aunque este era un vehículo de pasajeros la verdad que se portaba muy bien yo al menos he tenido Subaru y yo fui incluso patrulla aquí en su minuto cuando estaba en la universidad y la verdad que yo tenía un auto con el que podía andar con las peores tormentas de nieve porque la verdad que el simétrico a los wind drive funciona impresionante este modelo AMA contaba con una distancia libre al suelo bastante buena para la época entonces permitía por supuesto bueno vamos a irnos en segunda mejor porque hay una pendiente aquí que no se aprecia tanto pero para que vamos a forzar el motor bueno y obviamente que Subaru AMA fue una marca que entró al mercado posicionándose como una marca de muy buena calidad con productos japoneses en una época donde además había poca oferta o sea este modelo se vendía junto con el Rex que era un pequeñito city car pero que también mantenía toda la calidad y todo lo que uno esperaba de un modelo de origen japonés mucha calidad de fabricación muy buen consumo de combustible y en este caso era como yo diría casi que un auto de lujo para la época poder contar con este vehículo station wagon familiar y con tracción a las cuatro ruedas lo que me parece también obviamente una excelente característica y que hasta el día de hoy Subaru sigue siendo una de las pocas marcas que ofrece tracción a las cuatro ruedas en toda su gama así que bueno amigos ese era este pequeño POV que les quería traer de un modelo muy emblemático y que sin duda es un modelo que marcó un antes y un después para los vehículos de pasajeros con tracción en las cuatro ruedas y que por supuesto también fue el modelo con que la marca Subaru llegó a nuestro país recordemos que Subaru está cumpliendo en este año 2022 45 años en Chile por lo tanto de todas maneras se es muy interesante conocer la historia y aquí como les decía este es un un auto del año 84 pero este modelo se estrenó el año 77 y fue el primer vehículo con 4x4 en llegar a nuestro país de la marca Subaru así que eso amigos espero que les haya gustado este POV me despido mostrándoselo por afuera porque la verdad que es un auto bien bonito lo vamos a dejar cerrado aquí para que no se lo lleven para otro lado ahí está pero como siempre Subaru le agradezco mucho y es una marca que me gusta mucho y que aquí con este modelo vemos también desde donde viene su gran historia con vehículos 4x4 me despido que esté muy bien nos vemos en el próximo vídeo chao chao y y y y y y y y